¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una visión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este lunes. Inicio de semana. El ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, dijo en una entrevista televisiva que durante el periodo de cuarentena domiciliar solo una persona puede transportarse en vehículo, es decir, solo el motorista. Explicó que esto aplica para todas las personas que se ven obligadas a salir de sus casas, ya sea por trabajo para adquirir provisiones. Monroy dijo que no se podrá dar el famoso RAI, que solo hay excepciones de transportarse con más de una persona en un automotor, como por ejemplo, cuando una persona es dada de alta, quien debe comprobarlo con algún documento. Cuando sale alguien de trabajar y dice, bueno, me voy a llevar a mis compañeros de trabajo, que es lo normal, en condiciones, valga la redundancia, en condiciones normales, que uno le da el RAI, famoso RAI a sus compañeros. Pues ahora eso está ya restringido, ¿por qué? Porque solo debe ir una persona. Personas portaban ya una carta de su empleador, en la cual hacía constar a la empresa para la cual trabaja. Y eso nos permite a nosotros poder decir si esta persona efectivamente viene de trabajar. Agregó que hasta la mañana de este 23 de marzo se reportaban 374 personas arrestadas por las autoridades y que serán puestas en cuarentena obligatoria por las autoridades gubernamentales. Luego de una reunión sostenida entre el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y la presidenta de la Cooperación de Municipalidades de El Salvador, Milagro Navas, se acordó que los empleados en las áreas de recolección de basura, cuerpo de agentes municipales, cementerios, tesorerías, mercados, planillas, protección civil y rastros, deberán trabajar durante el periodo de cuarentena domiciliar. Esta disposición aplica para las 262 alcaldías de El Salvador, por lo que las personas que laboran en estas áreas de las municipalidades se integran al grupo de empleados que quedan exentos de la cuarentena domiciliar. Castro agregó en su cuenta de Twitter que el resto de empleados se verá cumplir con el periodo de cuarentena establecido por el gobierno. José Alfaro Martínez Orellana, de 32 años, originario de Zacatecoluca, en el Departamento de la Paz, es el primer salvadoreño que muere por el coronavirus en Italia. Según la información del Instituto Superior de la Sanidad de Italia, el deceso se registró en la ciudad de Bérgamo y fue confirmado por las autoridades este lunes 23 de marzo. Sobre el salvadoreño fallecido, se sabe que recibía en Italia un tratamiento de quimioterapia por un cáncer que padecía y que el COVID-19 complicó su estado de salud. El Ministerio de Economía anunció que los precios de referencia para los combustibles vigentes del 24 de marzo al 6 de abril del 2020 experimentarán significativas bajas para la presente quincena. Las nuevas variaciones en los precios de referencia para los combustibles en El Salvador se reflejan de la siguiente manera. La gasolina especial disminuirá 41 centavos en la zona central y occidental del país. En la zona oriental disminuirá 42 centavos. La gasolina regular disminuirá 44 centavos en la zona central y occidental del país, mientras que en la zona oriental disminuirá 43 centavos. Y el diésel bajo en azufre disminuirá 31 centavos en las tres zonas del país. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que contener el coronavirus es responsabilidad de todos. Por favor, quédese en casa. Yo soy Ana Vilma Marquel y los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.